Regala hasta la muerte, baby Welcome to the remix Si, Diddy Anuel La Gerencia En este infierno Vi un ángel pasar Que iluminaba mi camino En medio de la oscuridad Y le dije hola Te vi caminando en lo oscuro sola En este juego tú tienes la bola Quiero comerte completita sola Quiero comerte completita sola Yo he escondido la primera vez que yo te llegué a comer Y sigo recorriendo tu piel Fumando y bebiendo rosé ¿Y ahora qué? Te tengo espalda tú mirándome la cara mojándote Sigo recorriendo tu piel Fumando y bebiendo rosé Yeah Yo te saboreé Uh, qué rico fue Me pasaré la vida buscándote Para darte otra vez a sola Me hace pecar lo bien que te ve La presidencia yo reservé Para revivir el momento bebiendo y fumando Pa' mí me gusta porque ella lo enrola Rola Para donde llega es la que controla Rola Tengo una pistola pa' cualquiera que invente A quien del amor le gusta lo diferente T, T, T Yo nunca olvido la primera vez que yo te llegué a comer Sigo recorriendo tu piel Eh, eh, eh Fumando y bebiendo rosé Eh, eh Vamos a hacerlo otra vez Toma Yo no soy un diablo pero te doy calor Se pasa gastando dinero y ella trabaja en el mall En el mall Es una diablo y ella no siente temor En el mall Te vi caminando en lo oscuro sola Sola En este juego tú tienes la bola Bola Quiero comerte completita sola Quiero comerte completita sola Yo nunca olvido la primera vez que yo te llegué a comer Sigo recorriendo tu piel Eh, eh Fumando y bebiendo rosé Eh, eh Vamos a hacerlo otra vez Toma El caserío lo controla en la cartera una pistola Cuando me pilla me viola matadora Fumando hasta patadas voladoras Naturales las boobies pero se hizo la cola Que yo quiero, tú quieres, nos fuimos a fuego Te desnuda me pone una venda y quedo ciego Empece su juego, me besa desde que llego Mami, tú eres la dura y eso yo nunca lo niego Far Apareciste en el peor momento de mi vida Me rescataste, tú me aliviaste este dolor Que me atormenta el corazón Me devolviste la gana Ya yo no amaba En nadie confiaba A nadie miraba Hasta que te encontré Y de nuevo me enamoré Eres el ángel que me sacó de adentro ese demonio Me calmaste el odio Ya no me agobio Por ti yo sigo sobrio Si me dejas te propongo matrimonio Me voy a darme caso No olviden mis pasos Aunque mañana no salga y me fabriquen un caso Me siguen tirando y yo en ti pensando Cuando escucho tu voz todo lo voy recordando Y vuelve Hacerme esa cosita mamita Vuelve Sé que duele que me olvide esta gente Pero sigo contigo porque eres real hasta la muerte Te vi caminando en lo oscuro sola En este juego tu tienes la bola Quiero comerte completita sola Quiero comerte completita sola Yo nunca olvido la primera vez que yo te llegué a comer Y sigo recorriendo tu piel Fumando y bebiendo lo sé ¿Y ahora qué? La muerte Regálate la muerte baby Señores siempre es un verdadero placer trabajar con grandes artistas D1 Farro Farruko W Shay Lennox Fabian L De los jefes Type City OMB Y nos queramos Neoflow Regálate la muerte y te bebe Neoflow ¿Quién puede detener lo que dice el pueblo? Fría Noel Classic shit